Hola amigos de youtube hoy les traigo un video tutorial de como saber quien se suscribe a mi canal de youtube Bueno empecemos con el tutorial xd Señor director música por favor primero abren su navegador preferido xd Luego se van a youtube xd Y al lado de youtube le damos click Y nos saldrán unas opciones y le damos donde dice Mi canal Y esperamos a que cargue la pagina xd Luego nos vamos donde dice subscritores Y le damos click Y ahí le saldrán los que están suscritos a su canal xdd Eso ha sido todo si te gusto el video dale like y suscribete a mi canal de youtube Comenta y hasta el próximo video xd ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!